Buenas tardes, pues sí, estamos con parte de los portavoces del Ayuntamiento. Irene Quintana, del Partido Socialista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nacho Carbó, del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes. Iberta Zapater, del Partido Aragonés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No van a poder estar con nosotros, se han excusado su ausencia, tanto María Emilian, de Izquierda Unida, como Kiko Laot, de Ciudadanos. Nosotros hablamos de ese, ayer se aprobó en el Pleno una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para incluir 30.000 euros para Motorland, 30.000 euros para que Motorland organice este año Autoclásic. Coméntanos, Irene. Bueno, como la semana pasada ya hablamos en el Pleno de este cambio. A partir de este año Motorland pasará a gestionar la Feria Autoclásic. Ya ellos venían celebrando su Classic Festival en Motorland. Y bueno, pues hablamos con ellos para ver si podían ellos hacerse cargo de esta feria, que es muy importante para Alcañiz. El año pasado celebramos el 25 aniversario. Y bueno, creemos que ellos pueden hacerse cargo de esta gestión y pueden sacarle el jugo que se merece. Y bueno, simplemente ayer lo que se trataba era de añadir en los convenios de colaboración, en el listado de todos los convenios que se dan a otras asociaciones y entidades, pues añadir estos 30.000 euros que se van a destinar a la organización de esta feria. Una feria que al Ayuntamiento le costaba en los últimos años entre 80 a 100.000 euros, en el caso de 2018 del año pasado. Y este año se va a destinar el Ayuntamiento 30.000 euros. ¿Se va a reducir en algo? O sea, ¿cómo esta diferencia de coste de dónde va a venir? Bueno, el año pasado se ascendió el gasto a casi 100.000 euros, porque también era el 25 aniversario. Como bien dices, otros años rondan en torno a los 80.000 euros aproximadamente. Bueno, nosotros calculamos con ellos que con ese importe de esos 30.000 euros se podía hacer frente a lo que son los gastos de transporte, otros gastos que pueden asegurar que los expositores, tanto los expositores de vehículos como los que venden recambios, puedan seguir asistiendo a la feria. Y, bueno, otros gastos que sí que se contemplaban, por ejemplo, eran el alquiler de carpas. Nosotros otros años se alquilaban dos carpas concretamente, de una superficie bastante grande, para tanto la parte de los expositores como la parte de los recambios. Entonces, bueno, su intención es poner a tanto vehículos como expositores en los boxes. No sé si lo conseguirán, porque hoy me han comentado que llevan un número importante de confirmaciones. Entonces, puede que incluso ellos tengan que asumir también alguna carpa. Y, bueno, pues temas de publicidad, por ejemplo, también cada uno por su parte hace unas publicaciones. De esta manera, pues se harán desde el propio Motorland. Y, bueno, también había una serie de gastos de protocolo que sí que ellos yo creo que van a decidir cambiarlos de otra manera, pues no hacer frente a ciertos gastos, que sí que es verdad que subían mucho la feria y, bueno, eran, no quiero decir superfluos, pero no eran gastos propiamente de la feria. Entonces, bueno, veremos si al final son capaces de, con esos 30.000 euros, hacer frente a esto, a que la feria siga teniendo un buen nivel. Desde luego, nosotros por nuestra parte, como comentamos también ayer, vamos a intentar que en ese convenio de colaboración que todavía está por firmar, poner las cláusulas necesarias para que así sea. Y, desde luego, pues por nuestra parte también les hemos ofrecido todas las posibilidades y toda la ayuda para que se apoyen en nuestro personal, sobre todo, que es el que ha estado hasta ahora organizando la feria, para que puedan ellos también echar una mano en todo lo que les haga falta. En el borrador que presentaseis a la Comisión de Institución Ferial no venía ninguna cláusula, ¿eso se ha cambiado? Todavía estamos trabajando en el borrador porque, bueno, como comentamos ayer en el Pleno, la persona de Motorland que tenía que hacerse cargo de este convenio, o por lo menos revisarlo, digamos, hasta ayer no estaba, estaba unos días, no sé si de vacaciones o no, estaba fuera y, por lo tanto, ahora mismo está en su tejado, digamos, para que ellos hagan los cambios pertinentes y, de todas maneras, recogeremos ese dato, esa puntualización que hicieron los compañeros en la comisión para añadirla. Estamos en plazo porque queda semana y media para Autoclásic. Sí, estamos en plazo. El trabajo se está realizando. Ya te digo que hace unas horas me han comentado que llevan un buen número de expositores ya confirmados. Por lo tanto, bueno, pues estamos en plazo. Siempre hemos estado hablando, o sea, que aunque no esté el documento firmado en sí, el trabajo se está realizando. ¿Se van a estipular unas cláusulas para que haya, pues, más o menos el mismo número de expositores que en años anteriores, el mismo número de stands, de compra-venta? Es lo que tenemos que perfilar. No sé si el mismo número, a lo mejor, es presionar demasiado. Evidentemente, los números, como hemos comentado, no son los mismos, pero por lo menos sí que asegurar que el nivel es el de otros años. Ya no sé si como el año pasado, que es verdad que fue el 25 aniversario y un poco se hicieron, se tiró un poco la casa por la ventana, digámoslo así, de gastos y demás, pero mantener el nivel que se merece esta feria y que todos, evidentemente, queremos que continúe. Opiniones, Nacho, del PP. Bueno, nosotros con este cambio somos un poco escépticos, ¿no? En su momento, cuando nos anunciaron que se iba a articular de esta manera la feria, éramos escépticos por el importe, por 30.000 euros con respecto al gasto del año anterior. Y una vez tenemos en la mano el documento borrador, pues también hemos manifestado nuestro escepticismo. Porque en las obligaciones de Motorland no figura ningún tipo de características que tiene que tener la feria. Cuando llevamos un recorrido de muchos años con esta feria, la feria ha ganado, digamos, un estatus, una importancia y, claro, si no se refleja ningún tipo de obligación en ese sentido, de qué feria queremos del vehículo clásico, pues ayer en el pleno manifestamos eso. En la interpelación, pues lo que acaba de comentar la señora Quintana, pues, claro, tampoco lo conocíamos exactamente. Entonces, pues bueno, nosotros esperamos que salga todo perfecto y que se mantenga el nivel. No estamos en contra como se hizo entrever de que se haga el cambio de gestión a Motorland. El cambio en sí mismo no es malo. Somos escépticos por el importe de esos 30.000 euros y por esas obligaciones que no figuran o que reflejan un poco las características de la feria. De 30.000 al gasto que el año pasado se hizo, ya no solo es la carpa, hay una serie de costes de traer determinados vehículos, de que los que los traen duerman, de que la gente que trae esos vehículos quieren que no le cueste dinero venir al cañín. Entonces, claro, todo eso cuesta dinero. El tema de los recambios, la feria del cañín se referente en cuanto a piezas, a recambios, claro, todo eso no está reflejado en ese borrador, por eso nosotros manifestamos simplemente esa preocupación. No dudamos que en estos meses habrán trabajado para que la feria no pierda su solera, su importancia como una de las tres mejores ferias en España y esperemos que podamos dar la enhorabuena una vez se celebre esta feria. Simplemente manifestamos ese escepticismo como es natural. Podemos mostrarlo, ¿no? No somos el gobierno, no estamos al corriente de día a día, minuto a minuto, de las conversaciones que se tienen con Motorland y si directamente nos dicen que la feria se lleva a Motorland por 30.000 euros, pues claro, hay una serie de cosas que no conocíamos y que nos preocupa. Si los tiempos son como dice la señora Quintana y se ha trabajado mucho en cuanto a qué tipo de feria queremos, pues estamos bastante más tranquilos. Pero bueno, el convenio en todo caso lo tendrá que reflejar para que haya una certeza de que la feria sigue por el mismo camino que por el que la habíamos llevado estos años. ¿Berta? Bueno, sí, yo recuerdo, hemos hablado en varias ocasiones, en varios plenos además, pues porque hubo primero que hacer una modificación presupuestaria, bueno, varias, ayer fue el tema de subvención, de la ley de subvenciones y tal. Pero yo recuerdo al señor Urquizu que lo primero que dijo en el primer pleno cuando se hablaba de esta feria, dijo que ahora ya las ferias de intercambio de piezas que ya no se llevaban, que ahora se compraba todo por internet. Bueno, pues eso también demuestra un poco si se cree o no se cree en esta feria. El señor Urquizu, como digo, dijo que ese tipo de ferias que ya no funcionaban y bueno, pues de entrada nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, porque una feria que implica un intercambio, que existen unos expositores, que existen unos vendedores, aunque se pueda comprar todo por internet, se genera alrededor de todo eso, pues otras muchas cosas. A nosotros nos parece muy bien que se compatibilice con el Classic Festival, porque se estaba haciendo en los últimos años y funcionaba muy bien. Y tampoco nos parece, tampoco entendemos que sea una justificación la económica, que es la principal que desde el principio se ha planteado. Que Motorland sea quien lo gestione, porque conoce mucho el mundo del motor, pues lo hubiéramos entendido todos. Pero que digan que es para que el ayuntamiento se ahorre dinero, pues es que es mentira, porque ha dicho 100.000 euros, casi 40.000 que costó la carpa, 80.000 que no costó este año, sino el anterior, pues nos quedamos en 40.000. Es decir, yo creo que no es tanto el objetivo que se organice porque el ayuntamiento se ahorre dinero, sino porque realmente se crea que eso puede funcionar. Por eso yo creo que se generó esas ciertas dudas, pues porque, como bien dices, falta semana y media, que a semana y media haya expositores que no sepan o que les estén llamando en estos momentos, pues yo creo que estas cuestiones implican mayor planificación. Que entendemos que entra este gobierno en julio y van las cosas un poco precipitadas, también las entendemos. Ayer parece que se medio reprochaba como que esta problemática ya existía en la pasada, claro que en la pasada la legislatura se habló de que había que dar una vuelta, pero lo que no llegamos a entender es que se justifique principalmente por la cuestión económica. Es decir, si se plantea que Motorland lo puede gestionar, a nosotros nos parece bien, pero es verdad, no está la señora Emiliana aquí, si no lo hubiera dicho, es que no hablo en el pleno de ayer, ni ella ni el de Ciudadanos, cosa que también me extrañó, porque aunque estén en el gobierno podrán opinar, digo yo, como partido, porque yo si hubiera oído a la señora Emilian en la pasada legislatura, cuando hablaba de que se remunicipalizaran las ferias, recuerda, señor Carbo, que decía el señor Laoz del Partido Popular, ha remunicipalizado las ferias, pues si ahora estuviera en la oposición diría que se ha privatizado o externalizado las ferias. Nosotros en ese debate no vamos a entrar, porque entendemos que lo haga quien lo haga, tiene que hacer una buena gestión, pero como digo, yo creo que la justificación constante de que es un ahorro para el ayuntamiento es lo que realmente no entendemos, porque no creemos que en ferias como esta se tenga que hablar de ahorro, sino de una feria de calidad. Irene. Bueno, simplemente, yo creo que lo que se habló en un primer momento fue eso, que desde Motorna se podía gestionar mejor que... o mejor o igualmente de bien, porque como bien dices, son muy conocedores del mundo del motor, tienen sus contactos y no les iba a resultar ningún esfuerzo extraordinario el organizar este tipo de ferias o esta feria en concreto. La excusa, o sea, el tema del dinero, del ahorro, pues es como algo secundario realmente. Pero eso es en lo que se ha basado principalmente todo. Yo la situación que tenía el ayuntamiento se va a ahorrar 70.000 euros, ¿no? Y entonces, por eso digo, aparte, bueno, que yo creo que no es la principal. Claro, en un principio, cuando entramos y estuvimos viendo el detalle de los gastos de esta feria, pues sí que es verdad que nos asustamos un poco al principio de ver los gastos tan elevados de protocolo. O sea, protocolo me refiero a, pues eso, los alojamientos, los transportes, las comidas. O sea, ese realmente era el grueso del presupuesto de esta feria. Entonces, eso sí que es verdad que nos llamó mucho la atención y sí que se comentó que en muchas comisiones anteriores sí que se había pensado en esa posibilidad, en que esos gastos eran muy elevados y que había que darles una vuelta. Entonces, puede que por eso haya salido el tema del dinero o del ahorro, digamos, pero vamos, en un principio siempre se pensó en mantener esta feria, aunque no queríamos de ninguna manera que desapareciera y que la mejor forma creíamos el que la gestión pasase a Motorland y que ellos hiciesen el evento, al menos lo mantuviesen en la calidad que tiene y creemos que incluso ellos lo pueden mejorar. Se ha nombrado mucho la carpa, ¿no?, como un coste elevado y lo es. También con los propios expositores manifestaban en estos años cuando se inició la situación de la feria en el lugar de la feria, la celebración. En Motorland también decían que quizás les gustaba más el recinto ferial. Por ahí también viene un ahorro y seguir combinando o alternando algún año. Fue la primera opinión. Lo primero que decidimos era volver al recinto ferial y dijeron que no, que no vendrían. Sí, sí, esa fue una de las alternativas primeras que se barajó para decir, bueno, pues este es el ahorro, o sea, es el coste grande, son las carpas, vamos a volver a nuestro recinto ferial que para eso lo tenemos. Hay que ser más riguroso con el tema de protocolo, hombre, protocolo, pero hoy hablamos de transportes, de alojamientos, ¿vale? Estamos hablando de coste de la feria, o sea, hay determinados expositorios que no vienen si no, o sea, se pegan 500 kilómetros y vienen al camino para que les coste dinero y no se hacen cenas de Chuletón y de Ribera del Duero o de Vega Sicilia el único, quiero decir, son costes... Estamos hablando de pagarles el alojamiento a esas personas. que es una feria, hombre, algo de elitismo tiene el vehículo clásico, pero no un derroche de que gastos que no se tenían que hacer, quiere decir, que nadie piense que aquí corría el vino y los chuletones. No, yo también quiero que eso se dene claro. Cuando se hizo protocolo se piensa en las comilonas, entonces es un coste que tenía la feria y evidentemente lo que se tenía que dar una vuelta estaba encima de la mesa en los últimos años porque es una feria que cuesta mucho dinero, pero claro, queremos tener la feria o no, queremos que siga con la misma calidad o no, eso es lo que tendremos que ver. Nos quedan cuatro minutos por cambiar de tema, ayer también se aprobó en que Alcañiz se acoja ese programa a un nuevo ARRU que además se firmará mañana en Alcañiz y otras localidades, alrededor de 3,1 millones de euros de los que dos millones harán frente a administraciones, principalmente el Estado, también gobierno de Aragón, ayuntamiento y alrededor de un millón los propietarios. ¿Tenéis un sobreminuto cada uno, Irene? Bueno, pues simplemente que vamos a intentar aprovechar al máximo esta ayuda, este ARRU que podemos completar hasta 2022 y bueno, que sí que hay encima de la mesa varios proyectos que se están ya trabajando en ellos, el total de casas de viviendas y de edificios para rehabilitar es un importante, es una cantidad importante y por lo tanto pues bueno, vamos a trabajar y de hecho ya estamos trabajando para que conseguir y sacarle el mayor jugo posible ya no como una rehabilitación de viviendas o edificios en concreto sino ya como un plan estructural de cambio para todo el casco antiguo. ¿De hecho? Nada, pues nosotros desde luego votamos a favor, los programas de este tipo en Alcañiz han sido ejemplo fuera de Alcañiz, mucho dinero invertido por parte de las administraciones públicas a pesar de lo que el señor Kizu dijo hace dos plenos el ayuntamiento en este plan son más de 473.000 euros se habla mucho del casco antiguo y del mal estado el casco antiguo está mejor que hace 15 años y peor que dentro de 15 gracias a estos a estos programas inversiones como tal de algo de edificios bueno, se han hecho en la época de Izquierda Unida se hizo la Casa Julve la calle Mayor todas esas son inversiones que se han hecho quizás los torrenos a lo mejor no eran necesarios y se podría haber hecho otro tipo de inversión dentro del casco antiguo se sigue invirtiendo y mucho en el casco antiguo y estos programas son necesarios para que las viviendas mejoren han mejorado mucho en estos años nada nosotros preguntamos antes de que supiéramos que iba a salir esta convocatoria porque el gobierno en este caso de PSOE Izquierda Unida y Ciudadanos decidieron restringir el contrato que había con la oficina del ARRU porque decían que mientras no hubiera ARRU no iba a haber oficina bueno, pues yo ayer ya les dije en el pleno que gracias al trabajo que se ha realizado sin haber ARRU pues ahora se podrá hacer lo que se puede hacer porque estos plazos han sido 5 millones que al Ministerio de Fomento le han sobrado y que de hoy para mañana tal y como ha sido porque ha sido un pleno extraordinario inminente, urgente porque si no perdíamos ese dinero pues como digo gracias a ese trabajo de esa oficina que se lleva realizando desde hace muchísimos años pues a día de hoy todas esas demandas de todos esos edificios están encima de la mesa y que yo creo que bueno que la oficina del ARRU es de las cuestiones como digo que vuelven a hablar de ese ahorro que querían ahorrar y ahorrar y ahorrar y yo creo que es el mejor dinero invertido si existe un plan del casco es una obsesión es decir que las casas se las montan cada uno como quiera es mentira existe un plan de reorganización del casco y de proyección del casco un plan especial del casco histórico y desde luego todo lo que se ha invertido en estos años de calles de alumbrado de internet de cambio de tuberías desde luego ha hecho o está haciendo atractivo para que haya mucha gente pues que decida dar el paso de o la casa de la abuela o comprar una casa vieja o comprar un solar para poder vivir en el casco y que eso deje de ser un gueto como yo creo que ya todo el mundo ve que realmente el casco de Alcañiz ya no es el gueto como decía Nacho de hace 15 años sino que es un proyecto que desde luego queda mucho y que con estos 3 millones pues esperemos que se le dé un empujón más yo lo creo que es faltar a la verdad decir que se ha dejado ya no le hablo ya de partidos el comentario típico del casco antiguo se ha dejado de lado 15 millones de euros Nacho 15 millones de euros es mentira que se puede hacer algo más desde luego que queda mucho por hacer pues también queda mucho por hacer simplemente muchas familias que luego muchos de los handicaps son muchos herederos para una misma vivienda que a lo mejor hasta que no se cae a trozos y el ayuntamiento tiene que intervenir para hacer una ejecución de derribo pues porque viven fuera es decir que ayer me dio la sensación que se reprochaba que había muchos solares pero porque muchos de ellos los ha tenido que adquirir el ayuntamiento porque no quedaba otro remedio Muy bien nos quedamos con tiempo muchas gracias a todos por venir y hasta el pleno de noviembre Gracias Gracias